Nueva ambulancia para Cotahuasi Es una ambulancia que va a servir y va a funcionar en la zona rural. El gobernador regional de Arequipa, Roel Sánchez Sánchez, entregó una ambulancia a la Microrred de Salud de Cotahuasi. Es muy importante ya que como se ha mencionado, la Microrred de Cotahuasi tiene 11 puestos de salud, son los más lejanos de la provincia de la Unión. Eso nos ayuda a que las referencias sean más oportunas y la atención sea mejor de calidad. El vehículo de emergencia beneficia a los pacientes de los 11 puestos de salud y el distrito de Alca. Se cree que era muy urgente este pedido de la ambulancia que venimos insistiendo, pero no es normal que ya salió ya. Muy importante también por el tema de la distancia, por el tema de las condiciones de la carretera. Quiero agradecer al gobernador por esa gestión de haber acelerado la adquisición de esta ambulancia. Esta entrega es parte de un plan regional que contempla la adquisición de 21 ambulancias equipadas con tecnología avanzada. Que nuestros hermanos de la provincia de la Unión sean los grandes beneficiarios con la atención y el acceso inmediato a la salud. Gobierno Regional de Arequipa. Cambio y desarrollo. ¡Gracias! ¡Gracias!